Bienvenido seas amigo consumidor, yo soy Miri Ruiz y en esta ocasión te voy a presentar el unboxing de LG K40. Una vez dicho esto, yo te invito a que te quedes a conocerlo. En primera instancia tenemos una caja demasiado sencilla, nada del otro mundo, vemos por este lado, por el otro, por atrás y si, no es nada del otro mundo. Tenemos el nombre del dispositivo que es K40 de LG y bien vamos a abrir la caja a la una, a las dos, abierta. Tenemos una microfibra para limpiar el dispositivo que sin duda se le agradece demasiado al fabricante. Tenemos lo que más importa de este unboxing, si, LG K40. Vamos a quitar la mica despacio, lentamente, para no lastimarlo. Listo, quitada está. Y primero vamos a hablar de la parte trasera. Bien, en la parte trasera tenemos una cámara de 16 megapíxeles con inteligencia artificial, un botón de desbloqueo y el nombre de LG, del fabricante. Y por el lado frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles con flash. Y tenemos por los laterales un botón de power, por el otro lado tenemos botón de volumen más, volumen menos. Y este botón que es súper especial, que es el asistente de Google. Sí, así como lo escuchas, asistente de Google, un botón especial y es el primer dispositivo de LG que lo contiene. Y bien, ahora pasemos a hablar de las características de dicho dispositivo. Como te contaba, tenemos una pantalla full vision de 5.7 pulgadas HD+. Muy bien, movemos por aquí porque se movió. Listo. Y también tenemos un procesador MediaTek Helio P22 Octa-Core. Que eso sí cabe aclarar que gracias a MediaTek va a hacer que este dispositivo tenga reconocimiento de escenas al tomar fotografías. Algo que va a ayudar bastante al dispositivo y que seguramente te va a agradar a ti. Al igual, también tenemos un almacenamiento interno de 32 GB expandible vía microSD hasta 2 TB. Pero tú te preguntas, ¿y la memoria qué pasa? Pues aquí tenemos una memoria de 2 GB. Y nuevamente te vuelvo a repetir para que no se te olvide y que estés bien claro. Que tenemos una cámara trasera de 16 megapíxeles con inteligencia artificial, como ya te había repetido. Y la cámara delantera es de 8 megapíxeles. Y tenemos una batería de 3000 mAh. Y también tenemos certificación militar STD-810. Esto quiere decir que con esta certificación militar el dispositivo te va a aguantar a las aplicaduras de agua, polvo, humedad y a caídas, pero no caídas tan fuertes, sino caídas leves. Así que no te vayas a emocionar demasiado y vayas a quererte ir al barranco tu smartphone, ¿ok? Por último, te cuento que tenemos un sistema operativo Android 8.1. Ya te presenté algunas características de lo que contiene este equipo. Pero, ¿qué más contiene la caja? Pues bien, dejamos el dispositivo a un lado y vamos a ver qué contiene esta caja. Te contiene una guía de inicio rápido que deberías de leer porque es como tu examen para que puedas usar el dispositivo. Tenemos una llave para extraer la microSD. Muy bien, dejamos aquí a un lado esto. Tenemos un cargador de 5V a 1.A. Dejamos esto a un lado igual. Y tenemos un cable USB sencillo. Y sí, como podemos ver, esto es todo lo que trae la caja. Pero ahora vamos a pasar rápidamente a hablar del precio y disponibilidad de este equipazo. Pues bien, el precio es de $4,500 pesos mexicanos. Y solamente está disponible con operador Telcel, lamentablemente. Pero si tú te preguntas, Mari, ¿a dólares cuánto es? Pues bien, te comento que a dólares sería un aproximado de $210 dólares. Y esto ha sido todo por parte mía de este video y este smartphone LG K40. Pero no te mencioné qué colores están disponibles. Pues bien, está disponible por operador Telcel en los colores azul y gris. Una vez dicho esto, yo te invito a que me dejes tu comentario. Me digas qué te parece este video, si te agradó o no. O mejor, ¿te dedicas a otra cosa? No, amigo consumidor, no hagan eso, por favor. Esto ha sido todo, amigo consumidor por el momento. Y ya sabes, consume, pero consume global. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have these sacred stone.